Información del clima. Actualmente 26 grados centígrados al sur de la ciudad. En unas horas estaremos alcanzando la temperatura máxima de 29 grados centígrados. El cielo soleado, el ambiente muy seco y así prevalece también para esta noche. Con 20 grados centígrados en el termómetro, algunas nubes, pero el ambiente seco acompañándonos. Ojo, se vieron fechas muy importantes, Navidad y Nochebuena. Y yo le tengo los detalles del pronóstico del tiempo más adelante para que vaya haciendo sus planes. Esto es Telediario Mediodía, fin de semana. Bienvenidos. Actualmente 27 grados centígrados al sur de la ciudad. Y comenzamos con la imagen del satélite, donde podemos observar algo de nubosidad alta hacia el noroeste del territorio nacional. Sin embargo, esto no es relevante. Lo que sí es relevante es que encontramos un cielo despejado a lo largo del territorio nacional, prácticamente libre de nubosidad y precisamente así permanecerá para las próximas 48 horas. No hay nubosidad, no hay precipitación. Vamos a disfrutar de condiciones muy agradables. Para esta tarde, la temperatura máxima que alcanzamos es de 29 grados centígrados. Y también quiero destacarles aquí en el pronóstico nacional las ciudades principales, donde las temperaturas más cálidas las podemos observar hacia las playas del Pacífico. Mazatrán con 30 grados centígrados, Guadalajara con máxima de 24, Huatulco con máxima de 31 y para Cancún 19 con 25 grados centígrados. Estas son las temperaturas que estaremos viviendo durante la jornada del día de hoy. Como le comentaba, esta tarde 29 grados centígrados el cielo, soleado, el ambiente muy seco es el que nos estará acompañando, también para despedir la jornada con 20 grados centígrados y algunas nubes. Ya le comentaba hace ratito que se vienen fechas muy importantes y le tenemos todos los detalles del pronóstico del tiempo. Para el día de mañana iniciamos la jornada con 13 grados centígrados, máxima que alcanza a los 26, un cielo soleado. Para Navidad y Nochebuena, máximas que oscilan en 21 a 23 grados centígrados, las temperaturas mínimas de 12 a 13, pero ojo, estas temperaturas de mínimas son por la mañana, 12 a 13 grados centígrados. Conforme el transcurso del día avanza, las temperaturas que alcanzamos son de 21 a 23 grados centígrados. Miércoles y jueves con temperaturas mínimas que oscilan entre los 15 a 16 grados, máximas de 26 a 27. Y bueno, también para Nochebuena es importante saber qué temperatura vamos a tener. Alrededor de las 8 o 9 de la noche, 15 grados centígrados. Un cielo medio nublado y el ambiente fresco es lo que nos estará acompañando durante Nochebuena. Para el resto del estado de Nuevo León, el día de hoy, vamos a alcanzar temperaturas máximas de 27 a 28 grados centígrados. Para Galeana, máxima de 15 grados centígrados. Y esa es toda la información del pronóstico del tiempo, pero no se vaya porque aquí en Telediario Mediodía, fin de semana, le tenemos muchísima más información más adelante.